Estamos en la línea Belgrano Norte, estamos trasladando lo que es hoy la estación Scalabrine Ortiz a Ciudad Universitaria. A propósito de que todos los días vienen 50.000 alumnos a este centro universitario y nos parecía absolutamente de sentido común que la estación esté precisamente en este lugar. Es una obra de 34 millones de pesos, estamos comprometidos para que se finalice al inicio del ciclo electivo, es decir que en los próximos 45 días es una estación muy moderna, digamos con todos los avances en materia de seguridad, en materia de comodidad y tiene un puente aéreo que va desde la estación hacia el centro del núcleo universitario, es decir que aquellos estudiantes que tomen el tren van a llegar a esta estación y de la estación van a ingresar directamente cruzando por un puente aéreo sobre Lugones a la Ciudad Universitaria. Estamos con el servicio normal, inclusive estamos llevando adelante andenes nuevos, la estación nueva y una tercera vía precisamente para evitar que haya ningún tipo de inconveniente en la prestación del servicio.